El reglamento de la ley de tenencia responsable de animales de compañía ya entró en vigencia y estamos felices de anunciarlo. El gobierno del presidente Piñera promueve una agenda para el bienestar y protección de los animales, donde los dueños se hacen responsables. Desde ahora debes identificar y registrar a tu mascota en www.registratumascota.cl Queremos evitar el maltrato y fomentar la felicidad de todas las mascotas que son integrantes importantes de nuestras familias. Identifica y registra tu mascota.